Colocar el sello hecho en República Dominicana para nosotros es un honor y un placer poder representar a nuestro país con ese sello. Colocar el sello hecho en República Dominicana tiene mucho beneficio. Uno de ellos es poder crear una unión y uniformidad en todos los productos de nuestra industria. Si aún no tienes tu sello hecho en República Dominicana, les invito a que lo soliciten en el Ministerio de Industria y Comercio para que podamos representar a nuestro país de una manera más unida. Resaltamos la manufactura dominicana con el sello que nos une. Hecho en República Dominicana, Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES de la República Dominicana y la Asociación de Industrias de la República Dominicana, AIRD.